Más peligroso Por un castigo de Dios o simple mala fortuna Una vez jugué con una, uno hasta el dos de tres dos Me aseguró a viva voz que pa'l truco era fatal Y como yo soy igual, desafiamos a dos viejos Que juntos desde muy lejos venían dejando el tendal Nos sentamos frente a frente y frente a ambos La vieja atenta de ojo y oreja pa' ver y oír claramente Pero en el truco obviamente se dicen y se hacen cosas Que ante las madres celosas que ignoran el reglamento Pueden en cualquier momento resultar muy peligrosas Por eso la vieja esta pensó dándose manija Que yo tenía con su hija una intención deshonesta Se había puesto tan molesta con las señas que yo hacía Que a cada instante perdía un poco más de su aplomo Soplando e hinchando el lomo Igual que gata con cría Pa' peor en una jugada al ligar cuatro y perico Primero estiré el hocico e hice luego una guiñada Y al tener estrés de espada la moza aumentó el relajo Haciendo el simple trabajo de la seña respectiva Pues con los dientes de arriba se mordió el labio de abajo La vieja como una fiera se revolvió en la poltrona furiosa Como una leona encerrada en su leonera En tanto mi compañera que no advirtió tal fiereza Me dijo con su viveza de truquera muy resuelta Como viene bien la vuelta si quiere voy a su pieza Luego en la mano siguiente al ver el zinc orejeando Me hizo la seña arrugando la nariz graciosamente Entonces yo de repente poniendo cara de loco Y en la voz también un poco de picardía y de intriga Le dije mande la liga que si a mi me gusta toco Con total desasosiego golpeando diente con diente La vieja de tan caliente se estaba prendiendo fuego Y ensimismada en el juego la moza alzando el cachete Me dijo le mando el siete para que vea como estoy Y eche grande que no soy ni miedosa ni amarrete La vieja llegó a la fase más alta del histerismo Entrando al momento mismo de una reacción de otra clase Cuando en la siguiente base la moza me dijo Mande y provocando el desbande le mentí Le dije venga con lo más chico que tenga Que lo mío es todo grande Allí si colmago el vaso de la paciencia La vieja me hizo zumbar una oreja de un tremendo carterazo Se armó un revuelo machazo de platos y vasos rotos Y como en los alborotos de la más sangrienta lucha Volaron a la gran pucha las cartas y los porotos Y quedaron los ancianos campeones de la truqueada Sentados como si nada en sus dos bancos enanos Con los naipes en las manos sin cambiar gesto ni tono Seguían conservando el trono de reyes en este juego Aunque esta vez desde luego ganaron por abandono No, 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 no No, no, no Gracias.